Hola, hoy les explicaré que chingados son los backgrounds, bueno, al menos los tres niveles principales que son el 0, 1 y 2, pero ya hay un chingo de vídeos que explican que chingadera es eso de los backgrounds, pero lo explicaré para los que les da hueva, los backgrounds son algo así como una falla en la realidad en la que puedes entrar a un montón de niveles que es más que obvio que me da hueva explicar, todos en un solo vídeo, pero se puede acceder a estos mediante atravesando una pared, cayendo desde el piso o mediante un sueño. Ya sin decir pendejadas vayamos con este vídeo todo feo y con olor a culo de burro. Ojo, toda esta información está sacada de la wikidoc de los backgrounds. Bueno el nivel 0 ya casi todos lo conocen, es un laberinto casi infinito con paredes tapizadas de color amarillo, un piso de alfombra mojada y una iluminación de tubos fluorescentes que zumban a una frecuencia constante. Ahí también se me olvidó decir que este nivel es un espacio no lineal, o sea que puede que camines en línea recta y que vuelvas al lugar donde empezaste, el zumbido de las luces es, más fuerte que el de las luces fluorescentes normales, la sustancia con la que está mojada la alfombra no está identificada, pero se sabe que no es agua y que no es seguro su consumo, no hay dos cuartos en este nivel que sean idénticos. El GPS falla mucho en este nivel y las transmisiones de radio están bastante distorsionadas. En este nivel no se han detectado seres vivos. Ah hay una pendejada, que se me olvidó decir es que aquí hay como unos monstruos que en este caso se les llaman entidades, la mayoría son hostiles pero unas que son re piola, pero siguiendo con el tema, si dos o más personas caen en este nivel, todos serán separados, se cree que la mayoría de personas mueren antes de salir de este lugar. Una gran parte de las personas que mueren al estar en este nivel presentan. Deshidratación, hambre y trauma psicológico debido a la soledad de este sitio. También se presentan alucinaciones como por ejemplo, las luces aumentan su sonido de una manera brutal, de ahí hay silencio, puertas, escaleras, deja bus, voces humanas hablando en idiomas desconocidos, movimiento y la visión periférica similar a insectos rasguñando en las paredes, desaparece cuando uno mira, directamente y chillidos de insectos, ahí no hay monstruos a kxd. Las entradas son salirte del margen de la realidad, también se puede acceder mediante el nivel 283 cuando aparezca una puerta de madera con olor a mo te llevará al nivel 0. Salidas, se puede atravesar una pared y te llevará al nivel 1, se puede entrar a un lugar llamado el cuarto manila mientras caminas por mucho tiempo en, cualquier dirección, los que quedaron atrapados pueden conocerse tranquilamente aquí. Y bueno eso fue todo el nivel 0 ahora va el nivel 1. El nivel 1 es un lugar parecido a un almacén infinito con muros y piso de concreto y una niebla sin fuente de origen, la niebla a veces forma charcos en el suelo en áreas inconsistentes. Este nivel tiene un gran suministro de agua y electricidad, lo que permite que los viajeros viajen con más seguridad y con más precauciones. Este nivel también es más variado, conteniendo escaleras, elevadores, cuartos solitarios y pasillos. También hay más suministros como lo son el agua de almendras, que es algo así como la principal fuente de hidratación en los backrooms, baterías, armas, ropa, lonas y servicios médicos. Y objetos todos randoms como partes de autos, cajas de crayones, jeringas usadas, papel quemado, ratones, agujetas, y pelo humano. En ocasiones se encuentran dibujos en las paredes y, el piso de manera aleatoria, las pinturas aparecen y desaparecen así a lo pendejo xd. Las luces fallan en este nivel de manera constante y se apagan en intervalos inconsistentes, aquí aparecen las entidades y los suministros pueden desaparecer así por arte de magia, se recomienda llevar una fuente de luz y dormir con los elementos más valiosos. Este nivel lleva de hub, que es un nivel parecido, a un túnel y te lleva a otros niveles. Ahí se me olvidó que hay bases de humanos, está una base llamada MEC base alfa que es la base principal del MEC es como un grupo dedicado a investigar esta realidad a cada detalle, también está la BNTG que es como una asociación de comercio, y por último hay un restaurante dirigido por un tal Tom, que era un chef que cayó en los Bacromps y su, restaurante es como un centro social, jajaja bien buena onda el Tom, bueno pasemos a las entradas y salidas. Entradas se puede llegar aquí desde el nivel 0, como ya dije, atravesando una pared, también abrir puertas ordinarias en bastantes niveles tiene muchas probabilidades de que te llevará al nivel 1. También se puede llegar al nivel 1 trepando un árbol en el nivel 11.1, también el final del, quinto evento en el nivel 92 y completar la prueba del rey en el nivel 94 te pueden enviar al nivel 1, se puede salir de aquí nomás caminando y llegarás al nivel 2, encontrar agujeros en la pared te llevará al nivel 19, mucho cuidado si ves pinturas en el techo, porque si lo atraviesas llegas al nivel fan y créeme no quieres estar ahí. Bueno ya expliqué el nivel 1 así que pasemos con el nivel 2. Bueno el nivel 2 es como un montón de túneles de mantenimiento de concreto que se extienden por un chingo y las paredes están cubiertas de tuberías que contienen un líquido de color negro y viscoso, se pueden encontrar puertas pero la mayoría están cerradas con candado o conducen a callejón sin salida, estas habitaciones tienen objetos variados y creatorios, ocasionalmente son computadoras. En, algunos pasillos hace un chingo de calor, la temperatura puede llegar a los 43 grados Celsius o a los 110 grados Fahrenheit, en estos lugares tan calurosos, la maquinaria es más ruidosa. Las entidades de aquí son unas de las más peligrosas en los backrooms, crawlers que son como unas arañas blancas infectadas con algo bien pinche raro, los millers que son unos hueones que están en la oscuridad, sonríen y les distrae la luz así que ya sabes que hacer xd, los facelings que son como unos seres humanos sin rostro, los clumps que son una cosa deforme con muchos brazos, evítala estando lejos de ella porque si no valiste verga compa, los owens que son como perros humanoides que mirándolos fijamente a los ojos los intimidas, las deatmots que son como unas polillas, los sureches que son, humanos consumidos por la locura, los duendes de la plaga que son unos duendes con máscara de la peste, bursters que son unos hueones de los que me dio hueva investigar xdddddd, y skin este alers que son unos pendejos que te roban la piel. las bases aquí son, los supervivientes, 29 personas y su líder es un wey llamado austin, son amigables y están abiertos al comercio, espacio de oficina el 3a, unas, oficinas que albergan a 30 miembros de la bntg. las entradas, se puede entrar este nivel desde la realidad, ah 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 y también se me olvidó decir que el nivel 1 también se accede desde el mundo real, también el nivel 2 puede ser alcanzado caminando mucho tiempo en el nivel 1, eso ya lo dije pero a huevo me vale verga, también puedes acceder a este nivel desde el hub, ya saben el túnel ese que les, explique. salidas, no todas las puertas están cerradas con llave o te llevan a nada, hay unas que llevan al nivel 3 o 4 y de vez en cuando al nivel 1, entrar a una puerta multicolor con proporciones cómicas que esté desbloqueada te llevará al nivel 283, si atraviesas una zona muy caliente en este nivel te llevará al nivel 2, y bueno ya se acabó este video todo horrible así que chao.